¡Suscríbete al canal! 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 Salud, que rica esta la cerveza Hay tristeza en mi alma Ya estoy dentro de ti Tu juraste amarte Tu me dejas aquí Hay tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mi Tu juraste amarte Y hoy me dejas aquí Hay tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mi En mis ojos hablando Tú no tienes confiación Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes también Porque tienes también Corazón de piedra Y las manos arriba, las manos arriba Que suelen, suena Como dice, como dice Vamos bailando Vamos gozando No contaré daños Para ti Si supieras cuánto, cuánto He llorado Desde la noche Que me dijiste a Dios Si supieras que habrás Cuántas noches Cuántas noches No he podido ir por ti Vamos amor Vamos amor Vamos amor Vamos amor Vuelve a mi Mi canción Para llorar Vamos amor Vamos amor Vamos amor Vamos amor Vamos amor Vuelve a mi De las nuñas ¡Ey! ¡EPUF! ¡Arí! ¡Hey! Queso que es Ser gee付idos ¡Uf! ¡Yo lo puedo Vamos amor ¡Tensemble de las ruedas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!